Felicidades por este 175 aniversario, muy merecidos en un instituto que no solamente merece reconocimiento por su dilatada historia, parte de la ciudad y parte de muchísimos que hemos pasado por estas aulas como alumnos y en mi caso como profesora. A él debo una experiencia y un montón de profesores que me hizo a ratificar el invocación de él. Quiero agradecer también a María José y su taller de teatro, que es algo muy especial para mí. Que sean otros 175 en el futuro. Gracias.